El protocolo nos permitiría estar sin, hemos decidido por, esto es muy propio, podría ser como un juez, ambas partes, como un juicio, ambas partes han decidido ponerse por cuidados, mascarilla. Jimena Fuentes, en nuestra subsecretaria de Relaciones Exteriores, pero además, hace un buen tiempo, se mantuvo, tiene la condición de agente de Chile ante el Tribunal de La Haya, donde Chile demandó a Bolivia por los cursos del río Silala. Jimena, buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, muy buenas noches, Matías, tanto tiempo. Sí, pues, y se agradece el esfuerzo porque estuvo con todo el equipo, le preguntaba cuánto es, unas 30 personas, entre todos los que defienden la posición de Chile, Jimena era la líder de ese equipo, 14 días muy enfocados en lo que ustedes tenían que poner y también poner oído a lo que decía la contraparte para contraargumentar. Quiero partir de general en particular, ¿cuál es la conclusión que se trae en Jimena de estos 14 días? Bueno, la conclusión es que durante todo el proceso, en verdad, pero con harta claridad durante los alegatos orales, vimos cómo Bolivia iba retrocediendo en su posición para llegar a un punto ya en que reconoce que el río Silala es un río internacional, reconoce que los dos, por lo tanto, lo pueden usar conforme a la regla del uso equitativo y razonable, pero además reconoce que no tiene derecho a exigirle a Chile un pago por el cruce de las aguas. Bolivia lo que había hecho era crear una distinción entre flujo natural y flujo artificial, señalando que la canalización hace que un poco más de agua circule en vez de subterráneamente lo haga en la superficie. Entonces, un extra de agua superficial. No todos están tan al tanto, que en ti, que es la persona que está a cargo, ni nosotros que hemos leído un poco más, hay personas que están en su casa y se están enterando. Hay que recordarles por qué esto de los flujos naturales y artificiales, porque en un momento, en la parte boliviana de este curso de río, se hizo una canalización, ¿no es así? Autorizada por Bolivia y eso aparentemente alteraría el flujo natural, ¿no es así? Eso es, ¿no? Claro, a ver, tenemos que partir del inicio. El inicio es 1999, en verdad 1996, pero el Estado de Bolivia en el 1999 desconoce que el río Silala sea un río internacional. Todo. Es decir, la postura era, estas aguas nacen en Bolivia, mueren en Bolivia. No deberían llegar ni una gota a Chile. Eso era bien raro, se desconocía la ley de gravedad. Exacto, porque hay una gradiente enorme, entonces, y hay una gradiente superficial, pero también hay una gradiente hidráulica subterránea, o sea, todo el agua se viene a Chile. Pero en ese momento lo desconoce, le exige a Chile, entonces, una compensación por el hecho de que estas aguas habrían sido, según Bolivia, desviadas en su totalidad a Chile. Bueno, cuando nosotros presentamos ya la demanda, la contestación ya de Bolivia es, sí, ¿sabe? Tiene razón. De hecho, yo creo que Bolivia, la primera vez que hace estudios serios sobre el flujo del Silala, es una vez que nosotros presentamos la demanda. ¿Eso fue qué año? Nosotros presentamos la demanda en el 2016, entonces, ellos contratan a una consultora danesa, DHI, y efectivamente hacen los estudios y tienen que llegar a la conclusión, que es bastante obvia, que el río Silala cruza en forma natural. Pero, lo que hace DHI es usar un modelo hidrogeológico, modelo matemático, para calcular cuál sería el efecto de los canales, que son unas acequias, construidas en 1928, más o menos, cuál sería el efecto en el flujo, en la relación flujo subterráneo, flujo superficial. La diferencia entre si no hubiese hecho construcción y la construcción que hay. Y lo que ellos señalan es que habría un extra de flujo en la superficie. Ahora, esa agua no viene de la nada, no cae del cielo, sino que esa agua subterránea, que estos canales tendrían un efecto de drenaje muy local, y habrían un poquito más de litros por segundo en la superficie, que en el fondo son un poquito menos de agua en el subterráneo. Bueno, entonces, la teoría de que el agua estaría desviada artificialmente a Chile se cae. Y eso ocurre desde el comienzo, desde que se contesta la demanda. Y en la contestación de la demanda, lo que señala Bolivia es que sobre ese flujo artificial, que lo calcula en un porcentaje, en un porcentaje demasiado sobredimensionado, lo pone entre el once y el treinta por ciento. O sea, que nosotros estamos aprovechándonos entre el once y el treinta por ciento más de lo que naturalmente nos llegaría. Claro. Pero Chile responde y dice, a ver, ¿cómo que de lo que naturalmente nos llegaría? Si es que es, supongamos que fuera verdad. Ya. Supongamos que fuera un diez. Ya. No es un diez en todo caso. Sí, sí. Calculamos que mucho menos. Supongamos que fuera un diez. ¿Por qué Chile tendría que pagar por ese diez por ciento extrasuperficial si es que igualmente ese diez por ciento llega por abajo? Llegaría por abajo. Entonces, igual nos va a llegar. Por lo tanto, la respuesta de Chile fue, esta distinción flujo artificial, flujo natural, no existe. Toda el agua que circula desde Bolivia, Chile, toda, está sujeta a la misma regla. La regla es la regla de los cursos de agua internacionales, que ambos ribereños lo pueden usar. No tenemos que compensar nada. Y en los alegatos orales, Bolivia llega inicialmente con esta misma postura, pero de a poco empieza a retroceder hasta que llega a la conclusión, el último día, en verdad. El último día. Retrocede no solamente en el largo, en la historia larga, sino que en los catorce días finales, en la Haya. Exacto, en los catorce días finales. Entonces, el día, nosotros terminamos el jueves, ellos, su último legato es el miércoles. Ya. Entonces, el miércoles, la teoría cambia y dice, ok, es verdad, todo el flujo se va hacia Chile, porque además lo había señalado el experto boliviano, el DHI, los tres científicos que presentaron. Este fue un caso bien interesante, entretenido también, porque hubo interrogatorio y contrainterrogatorio de los científicos. Entonces, de ellos fueron interrogados por nuestros abogados. Y allí, uno de los científicos daneses, el señor Jensen, es muy claro. Y al final dice, todo el volumen de agua, ya sea en la superficie o subterránea, toda fluye en forma natural a Chile. Entonces, claro, con eso que dice tu propio experto, no hay mucho más que hacer. Perdón, ¿qué le queda a Bolivia a estas alturas? Si Bolivia reconoce ya, a través de sus expertos, ante el Tribunal de la Haya, de que no hay tal diferencia de recursos de agua y que Chile tiene derechos a las aguas que hoy día goza. ¿Qué le queda a ese caso? Entonces, lo que le queda, en el último día, es señalar, mire, lo que yo estoy alegando es lo siguiente. Si Bolivia decidiera desmantelar la canalización, eso quiere decir entonces que va a llegar un poco menos de agua en la superficie. Claro. Ya, pero las decisiones de Bolivia, porque es nuestro territorio, no, eso dice Bolivia, es mi territorio. Hacen. Bolivia dice, es nuestro territorio. Chile le dice, por supuesto, es su territorio. Si usted quiere desmantelar la canalización, en su derecho está, hágalo. Bien, si Bolivia, dicen ellos, decidiera desmantelar la canalización y Chile le pidiera dejar la canalización, entonces Chile tendría que llegar a un acuerdo con Bolivia sobre un pago, por así decirlo, por ese servicio. ¿Pero en virtud de qué? Entonces Chile le dice, a ver, en primer lugar, nosotros no vamos a pedir que se mantenga la canalización. Es más, vemos con buenos ojos que usted retire la canalización. Y no hay aquí ninguna causa para pedir un pago. Usted es soberano para decidir si deja o no deja la canalización. Nosotros no vamos a pedir nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ese fue el último alegato que nosotros hicimos sobre las contrademandas. Las contrademandas eran las siguientes. Uno, Bolivia pedía que se declare que la canalización, que Bolivia es soberano sobre la canalización y que, por lo tanto, tiene derecho a retirarla. Chile lo reconoce. Entonces Chile le dice, es que sobre eso no hay ninguna controversia. Jamás hemos discutido de que usted no sea soberano en su territorio. Dos. Jimena, déjeme, por canalización entendemos, básicamente, impermeabilizar el curso de agua, ¿no? Porque, o sea, canalizar es poner, voy a poner, pues el cemento en el piso y con lo cual no se filtra a la napa subterránea o no fluye lo subterráneo. No, no, no. Son bastante más precarias. Esta es una canalización que se hizo en el año 28, más o menos. Nosotros encontramos los archivos del ferrocarril, de la empresa del ferrocarril Antofagasta Bolivia, que están en Londres. Encontramos la carta que manda el gerente general del ferrocarril en Chile, señalándole al directorio, que está en Inglaterra, que proponen hacer esta canalización para un efecto muy particular, en verdad. En esa época, el ferrocarril tenía dos usos para el agua, las locomotoras a vapor y, segundo, agua potable para Antofagasta. Entonces, esta agua está muy ligada a la historia de Antofagasta. Antofagasta no tiene fuentes de agua en Antofagasta. Por lo tanto, el agua venía desde muy lejos, 400 kilómetros de distancia, de distintas fuentes. Una de esas era el Silara. Y resulta que la autoridad sanitaria en Antofagasta de esa época dice, sabe que el agua me está llegando contaminada por huevos de mosquitos, larvas de mosquitos. Entonces, soluciona este tema, porque si no, el agua no es consumible. Y buscan y dicen, claro, lo que pasa es que en las nacientes del Silara hay mucha vegetación. Entonces, están cayendo los huevos de mosquitos. Entonces, dice, vamos a hacer una canalización y vamos a ordenar esta cosa. Son simples, yo les llamo acequias. Porque si uno las mira, es como en el campo. Son surcos, son de tierra, no son impermeabilizados. Son de tierra. Por lo tanto, el agua sigue interactuando, el flujo superficial sigue interactuando con el flujo subterráneo. De hecho, es muy interesante. Nosotros hicimos un estudio de temperatura de agua en el Silara, que demuestra que en algunas partes está más tibia, porque sigue saliendo sola el agua subterránea, en distintas partes durante el trayecto de este río. Bueno, y por el lado tiene una mampostería, ¿verdad? Una de roca, para que no se destruya. Eso es, es muy precario, no es más que eso. Y bueno, lo segundo que dice Bolivia en su contrademanda es, hay un flujo artificial, un flujo natural, y Bolivia es soberano del extra, del artificial. Y Chile, si quiere usar ese flujo extra, que le vamos a llamar artificial, tiene que pagar. Eso era lo que decía Bolivia. Bueno, todo se cae cuando Bolivia ya reconoce que todo el agua se viene a Chile. No hay ninguna causa para pagar. Así que eso fue el caso. Fue muy intenso en ese sentido, porque había que estar siempre preparado para responder a esta nueva argumentación. Pero nosotros como equipo quedamos muy conformes con nuestro desempeño. ¿Y el resultado para cuándo? Bueno, no hay reglas aquí. El caso con Perú se demoró un año, más de un año. El caso de la obligación de negociar con Bolivia se demoró más o menos seis meses. Nosotros creemos que no debería ser más de seis meses. Pero todo depende de la carga de trabajo de la Corte. Si le llegan muchos casos, si tiene medidas provisionales pedidas en otros casos, porque eso siempre tiene urgencia. Pero yo, para mí sería un plazo adecuado, sería unos cuatro meses más tener el fallo. La Corte nos tendría que notificar y hay que ir a la lectura del fallo. Entonces uno llega a la Corte y no sabe cuál es el resultado. Pero tranquilos, no hay mucho margen de riesgo aquí. No, yo creo que los alegatos aclararon la situación. Yo creo que hoy día Bolivia mismo, ya bueno, todo el mundo lo sabe, Bolivia, la prensa, etc. El río Silala es un río que naturalmente cruza de Bolivia a Chile. Y eso era lo importante. Y si eso es así, se aplica la regla de que los dos ribereños lo pueden usar. Por lo tanto, el uso de Chile no es ilegítimo. Uso quitativo de las aguas, esa es la regla intelectual. Exacto. Quimera Fuentes, muchísimas gracias por venir esta noche. Gracias, Matías, por la invitación. Adiós. Chau, gracias. Chau, gracias.